Desde el 13 de febrero tenemos nosotros este amparo de suspensión de la obra y no lo habíamos ejecutado porque hemos estado esperando que ellos como autoridades nos atiendan. Hemos pedido algunas audiencias, el día 8 de abril le solicitamos una audiencia al señor gobernador, el día 8 de mayo parece que le solicitamos la otra y no nos han atendido. Entonces hemos tenido negociaciones, pláticas, algunos recorridos con el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el terreno y tuvimos una mesa de acuerdos aquí mismo en el centro de la Secretaría, el cual ya nunca, tampoco no firmaron. Un acuerdo de 40 puntos de ciertas afectaciones en los cinco ejidos, entonces no nos lo firmaron. Había un acuerdo de que iba a ir el topógrafo a medir las afectaciones y resulta que por ahí según ellos dicen que se le perdió los aparatos y no midió. Entonces pues todo eso ya como que ya nos hizo dudar de los acuerdos que se habían tomado, que en verdad pues no se han respetado. Es un problema que lamentablemente tiene ya algunos años que se generó y creemos que no ha habido la atención oportuna a este tema que para los campesinos, para los de esa región, los ejidatarios es un tema fundamental porque se trata del patrimonio más importante de ellos y de sus familias y me parece que lo que hay que hacer es buscarle una solución a este tema más que buscar culpables aquí es ver cómo sí se le puede dar una solución definitiva y habrá que hablar con las autoridades competentes, tanto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ver también en el ámbito de la Secretaría de la Reforma Agraria la participación que ellos pudiesen tener y bueno yo lo que manifiesto es mi interés, mi compromiso para sumar esfuerzos con quien sea necesario para resolver este problema que aqueja a los productores, a los campesinos de esa región más allá de las cuestiones de carácter político electoral es un problema real.